hola mi nombre es jose domingo muñoz y os voy a hablar en este vídeo voy a hacer una introducción de los tipos de datos que podemos utilizar en python 3 de acuerdo un tipo de datos me permite clasificar los datos las informaciones que va a manejar que vamos a manejar en el programa fijaros en python 3 pues los principales tipos de datos son los siguientes si os parece bien ponemos el intérprete y a partir del intérprete vamos a ir haciendo pruebas con distintos tipos de datos el primer tipo de datos que más conocido o que más vamos a utilizar pues son los tipos numéricos en python 3 podemos representar números enteros eso es una constante entera por ejemplo o podemos tener una variable que guarde una variable un dato entero de acuerdo claro evidentemente los datos enteros se pueden sumar se pueden restar se pueden multiplicar se pueden por ejemplo puedo calcular el módulo de entre dos números el módulo es el resto de la división entre dos números en este caso hay un número par si lo divido entre dos pues el resto es cero qué más cosas puedo hacer si nos damos cuenta el tipo de esta variable es de tipo entero de acuerdo también podemos guardar otro tipo de datos numéricos como son los números reales en este caso utilizamos el punto para separar la parte entera de la parte real y evidentemente los números reales pues se pueden sumar se pueden restar se pueden multiplicar se pueden comparar con otros números reales y con otros números enteros como cosa importante puedo convertir distintos tipos numéricos de uno a otro por ejemplo yo puedo tener c y digo voy a convertir b que es un real en un entero en este caso pues sería uno y vemos que c es entero y sin embargo b sigue siendo real fijaros en otros lenguajes de programación según la exactitud que queramos el número de la cantidad de números que podamos representar tenemos más tipos numéricos por ejemplo en c tenemos el tipo entero tenemos el tipo long que me permite guardar un número entero más grande en este caso en python 3 en un número real en un número entero podemos guardar un número lo grande que queramos solamente utilizamos el tipo de datos entero no tenemos subclasificación de tipos para guardar más cantidad de números o no y en los números reales y en los números reales evidentemente todos lo sabemos no podemos guardar todos los números reales que son infinitos y en este caso se se utilizaría una precisión como el tipo de datos doble en c por lo tanto tendremos muchos números reales que guardar vale otro tipo de datos que nos puede interesar mucho aquí no se puede hacer clic las cadenas de caracteres para definir una cadena de caracteres puedo utilizar la comilla doble o la comilla simple vale por ejemplo de esta manera si vemos el tipo de 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 esta variable es de tipo string cadena de caracteres todas las cadenas de caracteres en python 3 están codificadas con unicode por lo tanto podemos utilizar cualquier cualquier carácter que no sea del alfabeto inglés y podemos utilizar un conjunto de caracteres bastante bastante grande si nos damos cuenta y entrando en entrando en la orientación a objetos todos los elementos y todas las variables que creamos en python 3 son objetos de acuerdo por lo tanto tenemos a nuestra disposición métodos que me permiten interactuar con la con la variable por ejemplo si le doy al punto le doy al tabulador en el intérprete pues ahí tenéis todos los métodos que podemos utilizar con las cadenas por ejemplo podemos coger una cadena y convertirla a mayúsculas de manera muy sencilla de acuerdo o podemos hacer distintas funciones dependiendo del método que utilicemos por ejemplo también podemos utilizar la función len que nos da el tamaño de la cadena como veis tenemos muchas funciones a nuestro a nuestra disposición para trabajar con los tipos de datos las cadenas realmente en python 3 son un tipo de datos que se llaman secuencias las secuencias se pueden recorrer se pueden recorrer de una manera muy fácil con el for por ejemplo puedo recorrer cada uno de los carácteres de una cadena vale y ahora pues imprimimos el carácter y vemos que nos ha imprimido cada uno de los caracteres de la cadena podemos acceder a un elemento de la cadena a un carácter de la cadena indicando el índice por ejemplo esto es un espacio vamos a poner otro ahí está vale vamos a seguir con la con las secuencias tenemos otro tipo de datos muy utilizado en python 3 que es la secuencia que son las listas las listas nos permiten guardar un conjunto de datos esos datos pueden ser del mismo tipo o de tipo distinto puedo tener tipos enteros y por ejemplo tipos reales vale por lo tanto las listas son muy usadas para trabajar con conjuntos de datos un de qué tipo es la variable lista pues de la clase lista del tipo de datos lista y una lista como es una secuencia la podemos recorrer como hemos recorrido las cadenas es muy sencillo recorrer y una lista es un objeto de la clase lista y por lo tanto tenemos a nuestra disposición un número de métodos determinados para interactuar con estas listas por ejemplo si yo quiero añadir un nuevo elemento a la lista utilizo el appen y tenemos a nuestra disposición que se ha añadido al final el nuevo elemento vale o podemos sacar de la lista un elemento y nos lo devuelve que sería el último que hemos metido y en este caso quedaría la lista de esa manera vale podemos insertar podemos cambiar directamente un elemento de la lista por su índice vamos a cambiar el tercer elemento empezamos a contar desde la posición cero por lo tanto ahora la lista pues en el elemento tercero hemos cambiado su valor de acuerdo y por último podemos hablar también de los tipos de datos diccionarios un diccionario es un tipo de datos que me permite guardar información como clave valor por ejemplo si quiero guardar los datos de una persona pues podría hacerlo de esta manera el nombre le ponemos el nombre y por ejemplo le ponemos otro dato y le ponemos la edad fijaros puedo ver cuantos datos tengo guardado en persona pues con length pues también puedo ver que tengo dos datos y puedo acceder a cada uno de los datos que tengo guardado por medio de su clave veis el nombre de la persona o la edad y evidentemente pues como estáis pensando también puedo cambiar puedo modificar esta información por lo tanto los diccionarios es una estructura de datos muy adecuada para guardar información en la que necesito la clave y qué información estoy guardando y el valor por último pues evidentemente podemos recorrer también por ejemplo lo voy a poner así para que sea claro clave valor puedo recorrer un diccionario de esta manera devuelvo los elementos del diccionario y los recorro y aquí podría imprimir la clave y el valor ¿veis? he imprimido los dos informaciones que tengo en el diccionario por lo tanto Python 3 pone a tu disposición muchos tipos de datos aquí en este vídeo hemos visto los más utilizados para cuando realicemos un programa podamos pensar en una estructura de datos adecuada a nuestro problema y podamos guardar la información de forma adecuada simplemente ha sido una introducción para que veáis las posibilidades de trabajar con datos en Python 3 y espero que os haya gustado este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!